Hace unas horas la Universidad de Sevilla en España reconoció con el grado de doctor honoris causa al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Enrique Graue. La máxima casa de estudios informó que Graue recibió el grado por sus diversas aportaciones a la educación. La ceremonia de investidura se realizó en el auditorio de la Universidad Española. Gracias por ver el video.